¿Qué es Fabián Matus antes de morir? Impactantes revelaciones de Fabián Matus antes de morir ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? El hijo de Mercedes Sosa había brindado una entrevista semanas antes de perder la vida. ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? Es el último año que voy a hablar de la fundación de mi madre, se va a hacer cargo mi hija, dijo entre otras cosas. Mira el vídeo en la nota. ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? Semanas antes de morir, Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa, habló de su rol en la fundación que creó tras la muerte de su madre en el 2009. ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? Mi hija Araceli también canta. Este va a ser el último año que yo hable de la fundación de mi madre. ¿Qué es Fabián Matus antes de morir? Ahora va a empezar a hablar Araceli. Ya no quiero más. Me quiero retirar de lo administrativo y Araceli va a ser la responsable de la fundación. ¿Qué es Fabián? Yo no tengo tiempo. Araceli es una persona hermosa, es suave, había dicho Fabián en una entrevista con Radio Zónica. ¿Qué es Fabián? Este viernes, el mundo del folclore quedó conmovido tras la confirmación de la muerte de Fabián Matus, de 60 años, hijo de la cantante Mercedes Sosa y Oscar Matus. El deceso se produjo en la madrugada del viernes y fue confirmado a través de la red social Facebook de su primo Claudio. ¿Qué es Fabián? Un dolor infinito nos envuelve a la familia, el primo Fabián ya descansa al lado de su mamá, de mi madre, de la abuela Emma, de la tía Olga, de su papa Oscar y del abuelo Tucho. ¿Qué es Fabián? Que la muerte sea parte de la vida no significa que uno la asuma así de simple. ¿Qué es Fabi? Hasta siempre Fabi, que tu alma descanse en paz, escribió Claudio en su perfil. ¿Qué es Fabián? El hijo de Mercedes Sosa había brindado una entrevista semanas antes de perder la vida. . Es el último año que voy a hablar de la fundación de mi madre, se va a hacer cargo mi hija, dijo entre otras cosas. Mira el video en la nota. . Semanas antes de morir, Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa, habló de su rol en la fundación que creó tras la muerte de su madre en el 2009. . Mi hija Araceli también canta. Este va a ser el último año que yo hable de la fundación de mi madre. . . . Ahora va a empezar a hablar Araceli. Ya no quiero más. Me quiero retirar de lo administrativo y Araceli va a ser la responsable de la fundación. . 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 El hijo de Mercedes Sosa había brindado una entrevista semanas antes de perder la vida. . 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 Me quiero retirar de lo administrativo y Araceli va a ser la responsable de la fundación. Yo no tengo tiempo. Araceli es una persona hermosa, es suave, había dicho Fabián en una entrevista con Radio Zónica. ¿Qué pasa con Fabián Matus? De su primo Claudio. Un dolor infinito nos envuelve a la familia, el primo Fabián ya descansa al lado de su mamá, de mi madre, de la abuela Emma, de la tía Olga, de su papa Oscar y del abuelo Tucho. ¿Qué pasa con Fabián Matus? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!